Hoy que me perdí, no quiere decir que haya perdido hoy Desde este lugar, mis viajes al sur, se alejan un poco más Se escondió la luna en un vagón y tiñó mis noches de una oscura soledad otra vez Y si el calor no entra en mi ventana abierta, llevaré este frío hasta los bares Y al centro, es que al ver los barcos en el puerto, pregunto si alguien sabe en dónde anclaré Hoy que me perdí, prefiero decir que estoy donde quiero estar Aunque un puñal se clave en mi recuerdo de la estación Se escondió la luna en un vagón y tiñó mis noches de una oscura soledad otra vez Y si el calor no entra en mi ventana abierta, llevaré este frío hasta los bares El centro, es que al ver los barcos en el puerto, pregunto si alguien sabe en dónde anclaré Y si el calor no entra en mi ventana abierta, llevaré este frío hasta los bares Y si el calor no entra en mi ventana abierta, llevaré este frío hasta los bares Es que al ver los barcos en el puerto, pregunto si alguien sabe en dónde y cuánto anclaré Es que al ver los barcos en el puerto, pregunto si alguien sabe en dónde Ya saben por qué, qué me ha pasado, ya saben creo en dónde